Hola a todos, bienvenidos a La Reacción, el análisis políticamente incorrecto de los hechos más importantes de la semana. En Colombia los medios de comunicación están llenos de izquierda, la izquierda se ha infiltrado por todas partes. Y nos dicen a los colombianos que son imparciales, que todos los medios de comunicación presentan los hechos como son, sin ningún tinte político, sin embargo eso no es cierto. Por eso, como no hay imparcialidad y como los medios colombianos están llenos de izquierda, estamos hoy acá desde la derecha, los reaccionarios, para hablar de los hechos más importantes de la semana. Entonces, bienvenidos a La Reacción. Bueno, con nosotros está primero a mi derecha, Mateo. Hola Vanessa, hola a todos. Y bueno, aquí para desmentir todas esas noticias que nos envían todos esos medios de comunicación tan mamertarios. Y nada, decir las cosas como son, la realidad, aquí somos realistas y nada, políticamente incorrectos, como siempre. Bueno, y a mi lado izquierdo, aunque a mí no me gusta hablar de izquierda, pero a mi lado izquierdo está Jair. Muchas gracias, Vanessa. Un buen día para todos. Es un honor tener este espacio. Yo creo que es importantísimo para la televisión colombiana tener un análisis de las noticias desde la derecha. Esto, hay que aclarar, no está financiado ni por la CIA, ni por el FBI, ni por los Illuminatis, ni por el Estado, ni por ningún político. Es algo totalmente propio, es algo nuestro. Voluntario. Es algo voluntario. Y bueno, creemos que es importante tener este análisis y es sin censura y les vamos a dar muchísimo palo a los mamertos. Bueno, y hoy vamos a empezar con tres noticias. Primero, el atentado terrorista del ELN. Lo que se viene, la reacción de Duque, estuvo bien, estuvo mal, es suficiente. Luego vamos a hablar de lo que ocurre en Venezuela, pero sobre todo de cómo afecta la situación de Venezuela a Colombia y de cómo debe reaccionar el gobierno colombiano frente a eso. Y para terminar, pues, Holman Morris, que ha dicho que el DAS y que Álvaro Uribe Vélez es el culpable de su drogadicción y de sus problemas de infidelidad. Que el presidente de la República está negociando con un hombre que admite públicamente no tener el control de los que están matando. No hay unidad, Armando. Estos delitos no prescriben y para esos delitos no aplican protocolos. Pero lo que va a pasar, quiero decir, el cambio no se va a ver, no se va a ver. Así triunfa Guaidó. Hace más o menos dos semanas, el atentado terrorista, digamos, en los últimos años, lo más terrible que haya visto Bogotá y toda Colombia, un carro bomba en la escuela de cadetes de la Policía General Santander, hasta ahora 21 muertos, muchachitos, jovencitos, todos ellos. Y bueno, Iván Duque ha dicho que acaba la mesa de negociación con el ELN y que orden de captura para el comando central del ELN. Sin embargo, ¿es suficiente eso? Es que a mí como que no me deja muy tranquila todo esto. Yo siento que no es suficiente lo que está haciendo el presidente. ¿Cómo ve Mateo la situación? Bueno, pues, hay que primero decir y creo que aclarar que esto es un crimen de guerra. ¿Y por qué es un crimen de guerra? Porque es que a las personas que atacaron, las personas que mataron, fueron personas que no son combatientes. Primero, eran cadetes de la policía. Estudiantes. Es importantísimo. Yo creo que eso es lo más importante de tener claro, porque es que si estuviésemos en un conflicto armado, pues, toca aplicar las leyes del derecho internacional humanitario. Y, pues, ya vimos aquí que el ELN no las respeta, nunca las ha respetado, y esto, pues, uno tiene que, como gobierno, el gobierno tiene que tomar unas medidas respecto a este daño que le ha hecho, pues, a la sociedad colombiana. Como es, por ejemplo, lo que están ahorita hablando, lo del protocolo, la desconocimiento del protocolo, por ejemplo. Es un acto terrorista, es un acto de lesa humanidad, un crimen de lesa humanidad, y estos delitos no prescriben. Y para esos delitos no aplican protocolos. Yo creo que lo que tiene que hacer Cuba, en cumplimiento de la solicitud de Colombia, es entregar a sus terroristas, porque allá está el comando central del ELN, y ellos son los autores intelectuales. Claro, pero confiar en Cuba es como, no, o sea, es igual que confiar en el ELN. Eso, evidentemente, no va a pasar. Evidentemente no va a pasar. Pero es que es un acto terrorista, hay que afirmarlo, hay que decirlo como es, en una universidad, además. Porque es que las universidades no simplemente estudian ingeniería, ni sociología, ni antropología, ni filosofía, ni todo lo que le gustan los mamertos. Uno puede estudiar algo semejante, ¿no? Bueno, que también hay antropólogos, sociólogos de derecho, muy pocos. Por supuesto, los hay, pero es un atentado terrorista en una universidad donde mueren 20 estudiantes, y el terrorista, ¿no? Al mejor estilo de... Sí, como si fuera lisis. No, que fue, o sea, gracias a Dios pasó eso, es decir, fue como más o menos un mal menor, porque este hombre lo que buscaba era matar a, no sé, 500 personas, quería irse a una ceremonia donde estaban todos formados. Con familias, además que estaban con sus familias. No, es que son niños, si ustedes ven las, o sea, son niños, 21, 22 años. Ahora, el problema es que, o sea, aquí hay muchos problemas. Primero, este señor, el líder del ELN, sale y dice, es que nosotros desde acá, desde Cuba, no tenemos tampoco toda la información de lo que hacen las células guerrilleras allá en Colombia. Entonces, ¿qué me está queriendo decir usted? Que estamos negociando, que el presidente de la República está negociando con un hombre que admite públicamente no tener el control de los que están matando. No hay unidad de mando, no hay unidad de mando. No, no, a ver, yo creo que eso es un cuento. Yo creo que esta gente, obviamente, sí sabía. Lo que pasa es que ellos sacan el cuento de que ellos no sabían lo que pasó y que no están muy al pendiente de lo que ocurre acá y que estas células más o menos se dirigen solas. Pero entonces, si fuera así, que evidentemente no lo sé, si fuera así, entonces, ¿por qué estamos negociando con ellos si no son capaces de pararlos allá? Lo que él nos está diciendo es que no hay unidad de mando. Ese es el mensaje que manda el ELN. Yo tampoco creo que no la haya. El ELN es una guerrilla mucho más cohesionada que las mismas FARC. Lo que pasa es que ellos, de alguna manera, lo que están pretendiendo es decirnos que, bueno, teniendo el ejemplo del acuerdo con las FARC, que buscar una negociación con ellos también tendría, y en caso de un eventual acuerdo, ese acuerdo tendría ser un acuerdo con implicaciones jurídicas internacionales, como si estuviéramos negociando Estado a Estado. Entonces, claro, a ellos en principio no les convendría salir a reconocer que sí, que son los autores de un acto terrorista, pero ya después con el comunicado nos dimos cuenta de que sí, y además lo dicen textualmente, que fue un acto lícito, un acto lícito atentar contra una universidad, un acto lícito si estuviéramos en el marco de una guerra internacional entre dos Estados. Pero no lo es. Estas son personas que se consideran civiles dentro del derecho internacional humanitario, personas que uno tiene la duda sobre si es un combatiente o es un civil, siempre que se queda en que es un civil. Y esto es lo que yo creo que lo más importante es que esto nos dicen, las personas nos dicen, no, es que estamos viviendo en un momento de posconflicto. Primero, no hay ningún posconflicto. O sea, la guerra nunca se acabó. Y segundo, estos dicen, no, es que el gobierno como estaba ir respetando por atacar nuestros campamentos, entonces nosotros atacamos así. Esto es un tipo de actos terroristas que para planearlos duran más de seis meses. Esto no es algo que se les ocurrió luego de que los atacaran en diciembre, que eso es lo que ellos dicen, y esa es la excusa que ellos dicen. Esto es simplemente un acto terrorista. Y como tal, como actor terrorista, que incumple el derecho internacional humanitario, nosotros también, o bueno, el gobierno más bien, debería también incumplir el pacto de Asuncerbanda, digamos, de los protocolos que hizo con ellos allá en el... No tanto como incumplir, sino desconocer, porque es que el acto terrorista hay que desconocer. Esa es la posición que tiene que tomar el Estado. Y yo creo que lo que tiene que hacer el presidente Iván Duque es buscar desmantelar, bajo todos los medios, esta organización terrorista. Nunca la negociación, cuando digo todos los medios, es con una ofensiva diplomática y con una ofensiva militar. Hay que buscarlos y hay que acabarlos. Y ojo, porque esto se une con otro tema, que es el tema de Venezuela, que es sumamente importante, porque Venezuela le está dando guarida a estos terroristas. El bloque de guerra oriental, que es uno de los bloques más importantes del ELN, el que maneja todo el narcotráfico, y en parte creo que está implicado en el atentado terrorista, pues hay que buscar desmantelarlo. Claro, con la llegada de Guaidó, pues veremos qué puede suceder en ese sentido, pero digamos que ahí también da espacio para pensar, bueno, hay complicidad del régimen de Maduro, y estarían pensando en tener represalias contra el pueblo colombiano. No me sorprendería. No me sorprendería. Hay que esperar, pues, se puede esperar de esa gente cualquier cosa. Claro, no, pero para ir cerrando ya este tema, yo diría que la conclusión es que, y el presidente Iván Duque la tiene muy difícil, porque tenemos esa UNELN haciendo méritos para que le den mínimo lo que les dieron a las FARC, porque evidentemente ellos lo que quieren es mostrar fuerza, es decir, miren, sí puedo dañar este país, sí puedo incendiar este país, si no me dan lo que le dieron a las FARC, mínimo, claro, no se van a contentar con menos. Ahora, sigamos al siguiente tema que ya lo tocó ya ir, que es el tema de Venezuela, porque claro, Venezuela está en una situación bastante, digamos que nos tiene nerviosos a todos, porque estamos que ya casi cae el tirano, que ya casi pasa algo ahí, sin embargo hay un tema muy importante, y es que el ELN, yo creo que no solo tiene a Venezuela como guarida, que sí es cierto, como lo decías tú, pero además el ELN tiene funciones de paramilitar y además funciones, digamos, administrativas, porque el hecho de que el ELN tenga tomados mínimo seis, ocho estados de Venezuela en los que reparte las bolsas de los CLAP, los CLAP, para quienes no sepan, son unas bolsas de alimentos subsidiados por Maduro que se les da a la gente más pobre, esas bolsas las reparte el ELN en varios estados y son ellos los que deciden, entonces, ¿qué hay que hacer frente a eso y cómo debería actuar Iván Duque frente a lo que está ocurriendo en Venezuela? Yo creo que Duque lo está haciendo muy bien, está buscando el apoyo internacional, una cohesión internacional en contra del régimen de Maduro, yo creo que lo han cercado, en esto también tiene un papel muy relevante Estados Unidos, que por cierto, y ayer tú lo mencionabas, Vanessa, en un tuit, que Estados Unidos ya autorizó a que las reservas que tiene Venezuela en Estados Unidos pasen a manos del presidente legítimo que es Guaidó. En ese sentido, yo creo que en la medida en que se fortalezca Guaidó y que las fuerzas militares, porque ha sido un acto demasiado astuto lo que ha hecho Guaidó al decir que les va a dar amnistía a los que hagan parte de este régimen, pero lo que está haciendo es desmembrarlos poco a poco y con toda seguridad Maduro no se va a entregar, pero después podremos perseguirlo, pero pues con esta huida masiva de los militares y ese acogimiento a esas amnistías y a esa serie de garantías que les está dando Guaidó, pues podremos tener unas fuerzas militares en Venezuela pues un poco más respetables y que de alguna manera colaboren a desmantelar esta organización del ELN, entonces yo creo que lo primordial es una ofensiva diplomática muy recia por parte del gobierno. Yo no soy tan optimista con Guaidó y yo no soy tan optimista con Guaidó porque es que Guaidó, bueno, listo, vamos a pasar de, si digamos Guaidó gana, si vence, vamos a pasar de un régimen socialista a un régimen socialdemócrata, porque es que Guaidó no es cualquiera, no es una persona derecha, no es una persona ni siquiera de centro, es una persona socialdemócrata y su partido está dentro de la internacional socialista, entonces yo sigo y la verdad yo no soy optimista, yo creo que, listo, hay que apoyarlo, estoy completamente de acuerdo con ustedes, pero lo que va a pasar, quiero decir, el cambio no se va a ver, no se va a ver, así triunfe Guaidó y creo que también el cambio está muy complicado ahorita de verlo porque es que los militares, los generales, el cartel de los soles, es un cartel que tiene al Estado venezolano en sus manos, tiene nueve ministerios, tiene digamos el ejército venezolano tiene como 350 mil efectivos, entonces es muy difícil que hasta Guaidó diciéndole oiga no les va a pasar nada a ustedes, señores militares, señores generales, igual es muy difícil que ellos igual suelten la pita. ¿Y la posición de Duque frente a Venezuela cómo la ves? Yo creo lo más importante que yo veo ahí es que tiene que hacer un tema, tiene que hacer un cambio para nosotros, para lo positivo de Colombia, tiene que hacer eso un cambio en el tema de migración, lo siento si de pronto a alguno le puede estar heriendo susceptibilidades, perdón, pero lo que está sucediendo aquí es simplemente la bienvenida y entrada de gente que primero no conocemos, gente que puede ser peligrosa en el sentido de que se está aumentando la criminalidad y además de eso se les está otorgando subsidios a estas mismas personas, quiero decir, ya le está difícil subsidiando a tanto colombiano para que ahora quieran subsidiar a millón doscientos mil que son los que están... En ese sentido, en ese sentido, yo tengo que discrepar contigo porque yo creo que colocarle más peso sobre los hombros al pueblo venezolano y cerrar las fronteras y no dejar ingresar al pueblo venezolano pues sencillamente es aumentar y continuar el martirio que han venido sufriendo. Es cierto, debemos tener unas políticas un poco más estrictas, vigilar quién está entrando al país, pero ¿cómo se hace si igual los antecedentes judiciales los maneja el régimen de Nicolás Maduro? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué criterio aplicaría para dejar ingresar o no ingresar venezolanos? Claro, pero yo creo que Mateo en ningún momento habló de no dejar entrar venezolanos, sino más bien, por ejemplo, estos señores de la guardia que se vienen acá porque es que en Venezuela ya no hay ni a quién robar, entonces se vienen a robar acá, hay que hacer trabajo de inteligencia. Es que la migración cumpla su función constitucional y es vigilar las fronteras y guardar la soberanía del país. solamente dos cosas, primero, revisar quiénes son las personas que están entrando y las personas que están entrando de manera ilegal, sacarlas, lo siento porque están entrando de manera ilegal. Y segundo, si vamos a darle la bienvenida a tanto venezolano, ¿usted cree que podemos hacerlo con los subsidios o dándole subsidios a estas personas? Subsidios en salud, te cuento una experiencia. Un momento, subsidios en educación, todo eso ya nos está, por algo es que está pasando lo del proyecto de financiación y es que no hay plata para tanta gente y mucho menos para unas personas que se acostumbraron desde 1999 a que les den todo regalado. Ese es el problema, que los venezolanos ya son culturalmente chavistas. Hace unos días me subí en Transmilenio, sí, la derecha también monta en Transmilenio, esa es la derecha que se necesita, la derecha de la gente común y corriente. Me monté en Transmilenio, se subió un venezolano con el cuento de siempre, bueno, soy venezolano, tuve que huir por la crisis en mi país, pero acto seguido dijo que lo que había sucedido en Venezuela es que el socialismo no se había podido aplicar de una manera real. Yo me quedé con las ganas de refutarle y después dije, ¿por qué no lo hice? Es que precisamente el problema de Venezuela es que el socialismo se aplicó de una manera real, es que el socialismo se aplicó demasiado bien. Se aplicó demasiado bien. El socialismo es la usurpación de la propiedad privada, del trabajo, o sea, es la esclavitud y eso es lo que ha venido sufriendo el pueblo venezolano, pero claro, estamos de acuerdo, entonces ellos vienen con esa mentalidad a Colombia y esperan que el Estado colombiano también les subsidie y les dé una serie de prebendas que no puede darles y que ni siquiera le da a sus propios ciudadanos, entonces eso hay que mirarlo con reservas, pero dame un segundito más para hablar del tema Guaidó. Yo creo que a Guaidó se le encomendó un papel fundamental que es dar una transición democrática, o sea, convocar elecciones y que los venezolanos puedan salir de este régimen de oprobio y yo creo que también acto seguido podrán salir de la MUT que son socialistas moderados como tú lo decías. Sí, pero yo sí voy a decir que no hay que generalizar, es decir, yo conozco muchos venezolanos trabajadores no socialistas, estamos hablando de evidentemente algunos, nunca hay que generalizar y yo sí creo que lo que tendría que hacer es decir, la migración en sí misma es una cosa que puede ser aprovechada muy bien, de ahí que mucha gente hable del boom poblacional y de los beneficios que puede traer un boom poblacional, es decir, si en Colombia no hubiera leyes tan estrictas en el mercado laboral, si se pudiera despedir y así mismo contratar fácilmente, si los venezolanos y los colombianos pudieran entrar a trabajar sin tanto problema porque acá a uno le piden de todo para entrar a un trabajo y le cobran de todo más o menos el 35% o hasta el 40% dependiendo de qué tipo de contrato tenga usted, si eso no fuera así una llegada de población y de capital humano sería genial para el país, entonces creo que más bien lo que habría que hacer es además de no dejar entrar personajes malandros como los de la Guardia Civil o los ladrones, además de eso lo que hay que hacer es hacer una remodelación y reestructuración de las leyes laborales y liberalizar el país para que pueda haber más trabajo y para que se aproveche todo eso, pero bueno, para... Yo quiero solamente decir una última cosa y es que Venezuela no va a salir del hoyo en el que está hasta que las mismas personas venezolanas hasta los mismos colombianos entendamos que es que la causa, la principal causa por lo que ellos están así es el socialismo. Maduro puede morir de un tío de la cien pero si sigue el mismo, si sigue el mismo sistema... Claro, pero ustedes están siendo muy idealistas porque les voy a decir una cosa, es decir, yo muriéndome de hambre y consiguiendo cosas en la basura, es decir, uno puede pasarla mal en un país socialdemócrata pero no al nivel en el que está Venezuela, entonces aunque sea eso ya es un avance, es como me decía a mí una argentina, además se están muriendo de hambre, o sea, cualquier cosa que pase ahí va a ser buenísimo, me decía una argentina a mí después de que eligieron a Macri, me decía, mira, a mí me hubieran puesto a Maradona de presidente y yo agradecía porque me sacaron de 10 años de kirchnerismo, entonces es muy bueno lo que pueda pasar ahí y ya más adelante trabajaremos en el futuro, pero para cerrar, hablemos de Holman Morris porque cómo les parece que Holman Morris es drogadicto y es infiel por culpa del uribismo y por culpa del DAS, veamos lo que dijo el señor Holman Morris. Y he sido perseguido de la manera más infame por un gobierno, por el gobierno del presidente Uribe, uno no sabe cómo detonan esas cosas, cuando yo recurría a especialistas me dijeron, eso tiene un nombre, eso se llama post-trauma y en ese post-trauma, sí, yo caí, consumí algunas sustancias, yo también recurría a un ansialítico que venden en las esquinas que es el alcohol, como les sucede a la gran mayoría de colombianos. Fui sometido a una de las presiones, como lo dice el DAS y como lo reza el DAS y fue el propósito del DAS, la desestabilización del núcleo familiar, algo que yo no había querido decir en mi vida, pero lo voy a decir aquí, el DAS logró desestabilizar mi núcleo familiar y estas son parte de las consecuencias. Bueno, ahí está, ahí está, ¿qué dicen ustedes? Mateo, cuando su novia lo coja siendo infiel, usted va y dice, no, esto era una táctica de desestabilización de la izquierda, la izquierda me quería desestabilizar mi familia y entonces yo por eso me volví drogadicto e infiel. Es que, es que eso, ahí se muestra, se detalla muy bien lo que, lo que es un socialista al fin y al cabo, socialista es rabo de paja, como, pero como nadie, primero, porque es que, dicen, no, es que, es que, es que, es que fue culpa de Uribe que yo esté así, como, lo mismo que dicen, no, es que es culpa del capital que yo esté así. También dicen, hay unas teorías conspirativas que llegan y dicen, ah, tan raro que la esposa de Holman Morris comience a decir esto justo en el año electoral. Para ellos, el feminismo solamente aplica si es contra una persona derecha, pero contra ellos, por favor. Es como dice, digamos, Petro, Petro, en un tweet hace poco, no sé si fue hoy o antes de ayer, dijo, lo que le aconsejo a Holman Morris es que esté con la familia, que se acerque a la familia. No, no, no. Si fuera una persona, todo un galiz moral. Si fuera una persona derecha, diría, vamos a marchar. Está ya en un pedestal el señor Petro. No, 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 y además que, a ver, no lo voy a decir acá, pero cualquiera puede consultar los antecedentes familiares de Petro, que tampoco, es que sean muy buenos. Sí, por ahí hay chismes. Ya sabemos que el socialismo siempre busca chivos expiatorios. Eso es lo que hacen culpar a los otros. A mí también me han dicho muchas veces, uribista, por ejemplo, y no lo soy, yo soy conservador, soy de derecha, pero no soy uribista, pero la excusa de todo en este país, de todos los males en este país, es Álvaro Uribe Vélez. Y miren lo que sucedió. Siempre, siempre buscan distraer la atención. Cuando en el debate por la corrupción y por lo de brez que se estaba dando en el Congreso mostraron el video de Petro, no dijeron absolutamente nada, y dijeron más bien que se trataba de... No, que eran billetes de cinco mil pesos. No, que eran billetes de mil pesos. No, eran bolívares. Ah, sí. Entonces, eso no es de sorprenderse y si no bastase su ineptitud política, pues la gestión que ha hecho, la pobrísima gestión que ha hecho en el Consejo de Bogotá, la pobrísima gestión que hizo en la gerencia de Canal Capital, si no bastase eso, pues ahora hay que ver cómo es su relación con su familia y además, pues el señor Gustavo Petro también, que hay que ver en qué concluye esa investigación, porque pues para mí hay un acto de corrupción, presunta corrupción. No, es que... Por lo menos. Además, lo que dijo... Lo que dijo... ¿Quién fue? Ah, se me olvidó. Lo que dijo creo que también Holman... Ah, sí, Holman Morris también en una entrevista en la W Radio, el tipo decía, no, es que yo consumo alcohol porque tengo depresión. ¿Sí? Entonces, creo que si las cosas se dicen tal como son, yo soy borrachín, tomo todos los días. No, y que eso lo hace todo el mundo. Hay que decirle a Holman que yo no ando emborrachándome ni tomando cosas en las esquinas todos los días. De su libertad. Hace parte de su libertad personal, si se emborracha o no se emborracha. El problema es que, claro, cuando eso trasciende a la esfera pública, fue su esposa la que lo denunció. No fue que alguien se le inventó el chisme, fue ella misma. Y claro, es una persona, es un personaje público que tiene que dar ejemplo. Y yo creo que deja mucho que desear, ¿no? Ahí se les cayó su pedestal moral a Petro. A Petro recibiendo esos pagos de billetes y ahora a Holman Morris pues con el maltrato a su esposa que ni más faltaba. Claro, es que estamos hablando de un hombre que sale a las calles a decir educación gratis pero que según la esposa no le da ni comida a sus hijos. Pero yo creo que ya para... dijo que ni lee, que habla mucho de educación pero que ni siquiera lee. Bueno, ya para ir terminando, yo sí quisiera decir que, porque ustedes han tocado temas muy importantes, pero yo creo que el tema de fondo es el tema moral. Es decir, las cuestiones en política tienen un trasfondo moral y el trasfondo moral de la izquierda siempre es no hacerse cargo de sus responsabilidades. Es decir, para la izquierda si usted es borracho es culpa de un día. Si usted es pobre es culpa de los ricos. Si usted es fea entonces es culpa del capitalismo que pone estándares de belleza muy altos. Si usted es gorda es culpa del capitalismo porque lo bonito es ser gorda y es que le exigen mucho. No, pues es que lo bonito es ser gorda pero te vas a morir de un paro cardíaco en unos pocos años. No, y tampoco en general no es bonito. Uno es malo porque entonces dice oye, señor obeso discúlpame pero deberías bajar un poquito de peso. No, no, no estás dañando mi coartando mi imagen. Pues hombre es que te vas a morir. Sí, es así de sencillo no es por nada más. Bueno señores esta es la reacción el análisis políticamente incorrecto de los hechos de la semana. Nos vemos pronto con más noticias de la semana y dándole más duro cada vez a la izquierda.